Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista, siempre en vivo por la señal digital H3.1 y por el fanpage Viviupao TV. Los saluda Alberto Pinillos y vamos a empezar esta jornada correspondiente a hoy miércoles 11 de enero conversando sobre un hecho muy lamentable. Tenemos que decir y desde aquí nuestra solidaridad a las familias de las ya 46 personas fallecidas desde que va el inicio de la gestión de la presidenta Dina Boluarte por esos enfrentamientos que nos tienen a todos con bastante preocupación y necesitamos encontrar una inmediata respuesta, solución a este problema que se ha generado. Hemos invitado al doctor Ángel Delgado, él es analista político y también abogado constitucionalista para hacer un análisis de la situación política y social de esta crisis que vive el país. Doctor Delgado, bienvenido a la entrevista, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación, un gran saludo a todos ustedes en la producción del programa y a todos los amigos que lo están escuchando y viendo a través del mismo. Muchas gracias nuevamente, es la orden. Sí, doctor, sus reflexiones respecto a esta cifra, ya van 46 personas que lamentablemente perdieron la vida desde que se inició la gestión de la señora Dina Boluarte y la situación preocupa al país por lo que se está generando en estas últimas horas. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, el análisis político es una disciplina que busca trascender los hechos y los hechos aquí son conocidos y por supuesto lamentables. Nos tiene que causar pesar a todos de que compatriotas nuestros por circunstancias diversas que no calificamos ahora hayan perdido la vida. Así como también creo que hay que lamentar las destrucciones, la pérdida de oportunidades para millones de peruanos compatriotas en el sur que se ven perjudicados con este tipo de actos. Pero el análisis político decía yo que trasciende los hechos, va más allá de la apariencia y busca encontrar una explicación a los hechos. ¿Cuáles son las causas que finalmente explican esto que ha sucedido? Y aquí entonces hay que ser sumamente claros, nosotros no podemos confundir las cosas y otra vez el análisis político como ciencia nos lleva a que seamos rigurosos en el uso de palabras y conceptos para no confundirnos. Sería absolutamente incorrecto denominar movilizaciones, reclamos, protestas a hechos que buscan destruir, por ejemplo, el aeropuerto en Juliaca y en otros lugares del país. La destrucción, la quema de centros comerciales, de pequeños negocios, la destrucción de propiedad pública, el asalto a las comisarías, el bloqueo de carreteras para desabastecer a las ciudades, el intento de tomar centrales hidroeléctricas y bocatomas de agua. Vea usted, en ninguna parte del mundo se puede calificar como una protesta legítima. Escapa absolutamente al canon democrático y yo creo que esto hay que decirlo. Entonces, lo que estamos viviendo en el Perú y lo que ha causado estos muertos es esta decisión de un grupo de partidos políticos vinculados al expresidente Castillo que al perder el poder han decidido incendiar la pradera, destruir la república y poner en jaque a todos los peruanos. Y frente a ese hecho lamentable, el Estado peruano, como cualquier otro Estado en todos los tiempos y en todos los lugares, tiene el deber, la obligación política y legal de garantizar el orden público. Y si en esa batalla, donde hay un grupo que asalta la democracia para destruir la república, poniendo en peligro la integridad de las personas, se producen víctimas, los responsables son justamente aquellos que le han declarado una especie de guerra al Perú, al Perú democrático y nosotros tenemos que cerrar filas, más allá de nuestras diferencias con este gobierno, para que cumpla el cometido, repito, de todos los gobiernos en todos los tiempos, que es garantizar el orden público, la tranquilidad en defensa de la salvaguarda de los derechos de miles y miles, de millones de peruanos que no pueden verse afectados por este tipo de actitudes que no podemos calificar, que no encuadran dentro del concepto de protesta social propia de la democracia. Así es, doctor. Y hay que decirlo con toda convicción, los actos que hemos sido testidos a través de los medios de comunicación, de los reportes, de las imágenes que han sido bastante espeluznantes, de cómo han incendiado, han quemado a un policía dentro de un carro patrullero. Estos son actos, igualmente, terroristas, que no podemos dimensionarlos y decirlos con toda convicción de que son actos estrictamente terroristas. ¿Por qué? ¿Por qué son terroristas? ¿Qué cosa es el terror? Esa fue una metodología que fue inventada por los anarquistas, una fuerza política a fines del siglo XIX, que en su adversión al Estado querían justamente conmocionar a la sociedad con asesinatos, magnicidios, con actos violentos, que justamente su propósito es, como dice la palabra, aterrorizar a la población. Es usar el terror como herramienta política. Y eso es lo contrario a la democracia. Porque, vea usted, la democracia es un régimen en el cual las diferencias, los conflictos políticos y sociales tienen causas para resolverse. La democracia propicia y convierte la lucha, digamos, la lucha política, la convierte en una lucha de ideas, la lucha de intereses la convierte en algo que se legitima a partir de las prácticas y procedimientos existentes que, de otra manera, se tendrían que resolver por la vía de los hechos. Entonces, cuando estas manifestaciones están buscando enviar un mensaje a la ciudadanía, conmover a la opinión con el objeto de producir un cambio en la conciencia, alertar sobre un hecho, un reclamo, esas son manifestaciones que la democracia admite, permite y la legitima. Y están reconocidas en los tratados internacionales y en nuestra propia Constitución. Pero cuando yo busco destruir, por ejemplo, el aeropuerto, que es un bien público que va a favorecer a los lugareños, yo he visto marchas y protestas, vea usted, por gente que se moviliza para que el Estado le ponga carreteras, le instale servicios eléctricos, agua y desagüe. Incluso he visto marchas para que se ponga un aeropuerto en algún lugar de Huancayo, esas son las marchas que tienen sentido, pero movilizaciones, actos, que además son desarrollados por pequeños grupos que tienen un profundo contenido paramilitar. Eso de destruir, de quemar, eso no lo hacen las grandes masas, eso lo hacen pequeños grupos que se infiltran en una movilización y producen entonces un efecto de naturaleza paramilitar. Y eso es la etapa del canon democrático. Claro, ahora, ¿cómo lograr apaciguar a estos grupos de personas que tratan de generar el terror, esos grupos minoritarios que están sobre todo en Juliaca, en Puno y otras localidades de algunas regiones? Se habla mucho del diálogo, pero ¿qué nivel de diálogo se puede establecer con estas personas que no entienden y que siguen todavía manteniendo una posición errónea que este gobierno es usurpador? Claro, la democracia es un régimen que busca que los conflictos se diriman a través de una negociación, a través de la conversación y del diálogo. Ese es el telos de la democracia, el objeto de la democracia, el propósito de la democracia. Pero para que exista diálogo tiene que haber un fondo común. Por ejemplo, cuando los habitantes de un lugar hacen una marcha para que el gobierno les coloque un aeropuerto, se puede discutir la conveniencia, el lugar, la zona, el costo, qué sé yo, la oportunidad, pero por lo menos entendemos que esa necesidad tiene un sentido lógico y corresponde a un interés. Entonces hay que atenderla y esa necesidad no se reprime, sino se conversa, se negocia, se convence y se llega a algún tipo de acuerdo. Bueno, no se puede hacerlo, será pues de aquí a un año, dos años, se va a formar un presupuesto, qué sé yo. Pero cuando las demandas son absolutamente incompatibles con el orden establecido y lo que se quiere es subvertir el orden, porque, por ejemplo, plantear la liberación de Castillo es una necesidad en todo el sentido de la palabra. No es transable porque Castillo incluso está siendo procesado y hoy está en manos del Poder Judicial. Ni siquiera la señora Boluarte con el poder que tiene podría cambiar, ella no puede ordenar la liberación de Castillo. Tampoco puede ordenar el cierre del Congreso. Me explico. Y el tema de la Asamblea Constituyente no se puede conseguir en base a bombas, balas y quema de instalaciones en absoluto. Eso es parte de un proceso democrático si es que se quiere caminar por ese camino. Entonces, yo lo que veo es que estamos ante una situación donde el diálogo con esta gente es una coartada para no hacer nada. Y a mí me preocupa mucho de que al no distinguir entre lo que es una protesta legítima de estos actos vandálicos, terroristas, como usted bien los ha calificado, entonces los instrumentos y la actitud de las fuerzas democráticas y del Estado peruano democrático tiene que estar adecuado a lo que es porque mucho cuidado con confundirnos en el diagnóstico y aplicar una medicina que no corresponde. El Perú derrotó al terrorismo en la década de los 80, 90, recordará usted, porque lo hizo con inteligencia y doblegó. Con Sendero Luminoso no había ninguna posibilidad de dialogar. No había posibilidad de sentarse en una mesa con Ismael Guzmán y conversar con una salida política para el país. Ellos, después de poner la bomba en tarata, de matar a tantos peruanos, campesinos, fuerzas del orden, evidentemente eso era una lucha lamentablemente a muerte. Y fue la policía y el ejército peruano los que en base a la inteligencia lograron desactivar este conflicto, este asalto terrorista contra el Estado peruano y la forma de vivir libre que los peruanos hemos elegido ya hace 200 años y por esa razón entonces la medicina adecuada para develar, para recuperar el orden tiene que estar en proporción y dentro de las condiciones del diagnóstico que se califique. Entonces aquí diálogo sí sería beneficioso pues conversar con alguien pero el otro ayer escuchaba que algunos funcionarios del gobierno han ido a Puno y se han regresado con las mismas porque no han encontrado con nadie con quien dialogar. Esto es totalmente contrario. Las manifestaciones, los movimientos sociales, sindicales, laborales que buscan algún tipo de reclamación y hacen inclusive una gran manifestación inclusive muy dura siempre buscan el diálogo, siempre están hablando, siempre ponen por delante queremos dialogar. hacemos esta marcha o esta toma, esta acción porque queremos dialogar pero qué raro que en este caso no existan interlocutores para un diálogo que el gobierno está planteando y ha enviado a algunos emisarios de avanzada para poder establecer el punto de contacto y hay un silencio absoluto y es que a ellos tampoco les interesa el diálogo. Para esta concepción política con la cual estamos nosotros analizando los muertos, los cuarenta y tantos muertos que usted y yo lamentamos les da gracia y les constituye para ellos una victoria política porque eso le va a permitir a ellos decir aquí y afuera que tenemos un gobierno fascista una dictadura brutal y que aquí hay un genocidio ¿se da cuenta usted? Así es. Eso para propaganda y para las convicciones alucinadas de esta gente no es una derrota no es una cosa mala al contrario eso es lo que se busca para conseguir un propósito político porque el terror lo que busca es asustarnos amedrentarnos para doblegar nuestra voluntad y conseguir un objetivo que no lo podrían conseguir a través del debate público la conversación las polémicas los debates que se yo y al respecto doctor Ángel Delgado la fiscalía ya inició una investigación preliminar por la muerte en estas protestas y la que está siendo investigada es entre ellos la presidenta Dina Boluarte ¿qué impacto tiene esto en esta crisis? Aquí hay un juego de palabras y la verdad es que se han confundido un poco las cosas porque el tema de Castillo también generó trastornos no es exactamente que la presidenta está siendo investigada en sentido estricto y aquí yo quiero ser claro le va a parecer rara mi posición pero yo quiero ser claro y fiel sobre todo a la verdad lo que se ha abierto es una investigación preliminar para ver qué cosa ha pasado la investigación preliminar mejor dicho en el código tienen como objeto determinar el hecho delictuoso a ver si es cierto establecer quiénes son las víctimas quiénes pueden ser los responsables y entonces tienen que preguntar tienen que indagar preliminarmente con el objeto de determinar si se amerita o no una investigación en serio la investigación en serio de acuerdo al código procesal penal se llama investigación preparatoria preparatoria porque es el paso anterior al juicio propiamente dicho al juicio penal al juicio oral bueno este los presidentes de la república incluso los ministros de estado no pueden ser objeto de una investigación no si es que antes el congreso no les levanta el fuero y los pone a disposición del ministerio público y el poder para la correspondiente investigación y enjuiciamiento se da cuenta entonces cuando se dice eso no se está hablando con la seriedad con la exactitud que las cosas son mañana por ejemplo cuando sucediera algo en torno a la radio un problema entonces la policía y la fiscalía investiga a ver qué ha pasado porque primero tiene que ver si la denuncia es cierta si no es así y una vez que termina la fase preliminar recién la fiscalía saca un auto una resolución que dice se va a investigar a tal 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 por el dedito de tal cosa no sé si me explico correcto o sea la fase preliminar cualquier persona es ahora si se trata si se tratara de un ministro para poder investigar al ministro es necesario que el parlamento le levante el fuero y lo ponga a disposición del ministerio público y el poder judicial para que se lleve a cabo la correspondiente investigación o sea estamos muy lejos de eso o sea decir que la señora Boluarte está siendo investigada creo que es un exceso de palabras si es jalar el concepto de diligencia preliminar o investigación preliminar a una elasticidad que evidentemente todos somos investigados nosotros también podríamos ser parte si es que hemos hecho algún tipo de informe periodístico y entonces la fiscal nos llama a ver usted cómo tuvo tal información qué cosa fue lo que dijo se da cuenta y eso no significa que ni usted ni yo seamos culpables al respecto se da cuenta si finalmente doctor Delgado cuál es la solución a este problema qué deben hacer las autoridades el ejecutivo el legislativo para encontrar un camino que pacifique al país en estos momentos que estamos bastante convulsionados sobre todo en la parte la pacificación del país cuando tenemos un acto violentista que lo que busca es poner en vivo a la república y sus instituciones es develar esa amenaza como si fuera una enfermedad ahí hay que ser bien claro si hubiera otro camino de diálogo un camino alternativo bueno que se haga pero me estoy poniendo en el caso de que esta gente no entienda la única manera es aplicar las reglas del estado de derecho que tiene mecanismos como el estado de emergencia el estado de sitio la ocupación del territorio por las fuerzas militares para establecer un orden que al suspender los derechos de reunión por ejemplo y el derecho de movilización hay un toque de queda en Puno eso eso no es para matar gente como dicen estos irresponsos eso es para salvar a la gente porque si la gente estuviera controlada en su sitio en su casa no sé en el lugar de trabajo no pudiera moverse no pudiera porque hay una orden de no hacerlo no se producirían estos actos que lamentamos todos es porque se los ha dejado caminar hasta el aeropuerto y cuando empezaron a incendiar a meterse y destruir recién se ha producido el enfrentamiento por eso es que yo tengo ahí mis reparos ante la forma como este gobierno se va a volarte y o tarola están llevando a cabo su labor de garantizar el orden público si ellos han decretado el estado de emergencia que es una medicina es un remedio no tienen que aplicarlo coherentemente entonces no se puede permitir por ejemplo que haya fotografías de una columna de vehículos que están trayendo gente de aquí para allá que las traen de otros lugares para generar la movilización ¿por qué no se interviene? ¿por qué si la prensa ha logrado identificar esta marcha de vehículos con propósitos subversivos ¿por qué no se los detienen en el camino? ¿por qué? no sé si me explico si se tomaran medidas preventivas mayor firmeza en la decisión de las fuerzas armadas así es pero firmeza no para meter balas señor no para matar sino para impedir justamente que los revoltones puedan hacer para que no se concreten esos hechos así es por ejemplo si se hubiera evitado entonces ya pues tendríamos un foco desactivado además hay algo que se llama inteligencia si la inteligencia detecta y ahí sí en el parlamento ayer el premier no logró explicar claramente esto si se está diciendo que hay asusadores que hay gente que está detrás de eso bueno eso tiene que mostrarse pues y para eso está la inteligencia no se olvide usted para identificar sus sabores se hizo a través del trabajo profesional y realmente muy cuidadoso que hizo el GEIN ¿no? al desactivar al capturar a Ismael Guzmán en su cúpula se cayó el terrorismo recuerde usted entonces entonces eso se ha anunciado con cuánto tiempo atrás no me diga que las fuerzas del ejército y de seguridad de la policía no tienen mecanismo de inteligencia lo que pasa es que ahí falta decisión política para darle a los policías ¿no? el poder de que por ejemplo capturen a esa gente antes de si se han reunido en un lugar y están tramando la comisión de un crimen se los detienen en ese momento y se les salva la vida a ellos y se les salva la vida a otra gente después responderán pero ya se cumplió el objetivo de pacificar no sé si me explico entonces aquí la gente no entiende creen que una medida fuerte es para generar más violencia no la medida fuerte es para evitar la violencia justamente muy bien muy amable doctor Ángel Delgado por su participación en la entrevista esperamos entonces una mayor decisión política del ejecutivo para culminar con este proceso de inseguridad de violencia desatado por estas minorías en el sur muy amable gracias así es muy agradecido muy buenas tardes y hasta la próxima buenas tardes vamos a ir a una pausa y continuamos con más en la entrevista chau chau CC por Antarctica Films Argentina